7-28 Vamos Parra, vamos Vamos, 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 árbitro ¿Quién es el árbitro? Luis Parra es portuguesa A ver, Parruito, burrita Suena y comienza La tiene Restrepo Abre juego para El costado derecho se la devuelve Otra vez a Restrepo Restrepo va jugando para Marlo La arriba a buscar el equipo deportivo Tachira llegó también Ted Fernández dejó para Garcés Trabó Garcés a media vuelta Viene hacia atrás, ganó la pelota Dejó por el medio para Restrepo La metió en el área Gerson Ronaldo Amago le pegó La pelota mete la pierna Luis quedó en el área Disparo al arco de Garcerre El Chiquitín le pegó Por encima desviada El rebote quedó para que llegue Ariano Oh, 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 y Ariano Le pegó con mucha potencia Tuvo que retroceder Varela El balón quedó para Chiquitín Retrocede Chiquitín Le van a pegarle Pegó al arco Como venía Recibe Gerson Ataca a Tachira Vuelve con Torto Le va a pegarle Pegó Desviado el tiro La tiene Maldonado De la UCB Le marca Gerson Ronaldo Maldonado Va, va, va Pasó Maldonado Pasó Maldonado Atención hay peligro Enganchó Metió centro La peina de cabeza La recibe Tortolero Tortolero por la mitad Entre dos, entre tres Quedó para Marlo Entregó para Gerson Le pegó Abajo el tiro Desviado La recibe Restrepo Restrepo se viene Por la mitad de la cancha Le marca el Chiquitín Jugó largo para Tortolero La perdieron El balón lo busca Bustillo La gana Bustillo La gana Bustillo Arranca Bustillo Pasó Maldonado Se la dejó por la izquierda Y peligro Se metió en el área Salvó Ariano Jugando por la mitad de la cancha La pelota la tiene Maldonado Metió para el Chiquitín Le va a pegar Le quedó larga Media vuelta Sacó alo Le pegó Dejó el espérico Para el Chiquitín Eli metió para Bustillo Bustillo dejó para Maldonado Le va a pegar Le pegó por encima Tachira Uribe Ganó la pelota Dejó Dejó La tortolero Pégale 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 Sacó el arquero El espérico Lo tiene el depurativo Tachira Tento Hernández La va punteando Para Gerson Hernández La metió en el área Llegó tarde Robert Hernández Va corando Marlon Cobró Ariano de cabeza Casi La pelota de rebote Cabezazo Se salvó La pelota la gana Robert Hernández Robert Hernández Robert Hernández Se mete en el área Robert le pegó Uy De atrás la sacó Va corando Edli Al segundo palo El arquero Bien Va a atacar La pelota El arquero De cerca Gerson Se la dejó en cortico Buena pelota Para Robert Robert desborda Pasó Pasó En el área Y en el gol Uy Rechazó Taca Tachira La tiene Marlon La tiene Marlon Metió la pelota larga Va buscando Tortolero La ganó Tortolero La ganó Tortolero Dejó atrás El espérico Para Robert Robert le va a pegar Robert le pegó Por encima Se salvó La UCB No La tiene Ruiz Ataca la UCB Ruiz para el chiquitín El chiquitín en cara El chiquitín le pega Robert Hernández Le va a pegar Va tocando el espérico Con Marlon Marlon la protege Jugó para Teto Teto de primera Alón al área Rechazano Quedó para Tiro al arco De Marlon Restrepo recibe la bola Se viene Restrepo Rompiendo entre dos Pégale 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 Le pegó Le pegó pero mal Sinisterra Ataca el equipo De UCB La tiene Maldonado La bola va larga Para que lleve Peña al centro Restrepo Un golecito Aquí va de oro Porque Tachira Sigue con vida La pelota larga Para Marlon Va al encuentro De la pelota Metió al centro Marlon al área Cabezazo Queda un minuto Más lo que dé el árbitro Figueroa Metió para Sinisterra 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 Entre dos De cuatro Marlon le pegó A las manos del arquero Pelota para Marlon De primera Uribe Tocó con Robert Uribe Uribe En el área Uribe 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 De lejos Robert se desmarca Se la jugó Contreras A Robert Robert la recibe Robert hace una diagonal La metió en el área Mira el gol Sinisterra Se lo comió el negro Sinisterra En el área Figueroa Figueroa Puede ser la última Centro Empujón Que empujón Y el árbitro Dice que terminó El partido Terminó el partido Señoras y señores Táchira lo intentó No pudo Todavía no juega Bien este equipo